Soy el profesor de guitarra eléctrica de la escuela y desarrollo mi trabajo teniendo en cuenta el estudio de diferentes estilos donde la guitarra eléctrica es protagonista y juega un papel muy importante como ser el jazz, el blues, el rock, funk y además considerando los diferentes roles que la mima puede cumplir es decir, tocando en diferentes formatos como en tríos, en dúos o sea, que tocar cuando uno toca con un bajo o con una batería o con un titulado y bueno, trato de volcar mis experiencias como músico en la escuela y bueno, trato de volcar mis experiencias como músico en la escuela